dice el refrán lo que necesita el jardinero es una espalda de hierro eso fue antes de que inventaron la asada eléctrica sierra de cadena y otras herramientas eléctricas que los jardineros de hoy usan pero el trabajo todavía consiste en labor físico y casi todo se hace afuera al aire libre no importa si llueve o hace frío jardineros preparan jardines de flores sembran árboles y arbustos sacan plantas dañinas y aplican fertilizante y pesticidas también podan árboles sacan hierbas y hacen otras tareas para mantener el jardín jardineros se emplean en compañías de paisaje hoteles parques públicos y residencias por otra parte los empleados del mantenimiento de terrenos y paisajes están encargados de mantener el sacate y las plantas en cursos de golf en campamentos deportivos cemeterios y otros terrenos grandes a veces tienen que barriar nieve o basura pintar y hacer otras tareas no relacionadas al jardín hay pocas cosas tan bellas como un terreno bien mantenido por eso todos disfrutan del trabajo que hacen los jardineros o Gracias por ver el video.